Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Van a platicar acerca de cómo fortalecernos, ¿no? Cuando tenemos, cuando padecemos debilidad emocional. Un tema importante, van a ver por qué. Porque realmente, pues, la mayoría de nosotros, pues, estamos emocionalmente fragilizados. No lo aceptamos, claro. ¿Quién va a aceptar esa fragilidad que a veces asocia con fragilidad de carácter? Pero, sin embargo, pues, sí, lo padecemos, que aparentemos que no, es otra cosa. Sin embargo, repercute en la salud. O no estamos atendiendo debidamente a nuestra salud y, por lo tanto, imagínese. Llegamos nosotros en este descuido a cronificar nuestros padecimientos porque evadimos la confrontación, la solución, la resolución, seguimos en la misma. Bueno, pero vamos a aclarar una cosa. Tener fortaleza emocional no significa, no hay que confundirse, ser emocionalmente duro, ser frío, ser insensible, terco, no para nada. Simplemente significa tener o tomar el control en oposición a ser controlado. Exactamente, liberarnos de las ataduras, de la dependencia a situaciones que, desde luego, pues, son inconvenientes, claro que sí, son inconvenientes. Tener fortaleza emocional, entonces, implica tener la capacidad para enfrentarse a la vida utilizando formas flexibles, no por eso menos fuertes, pero sí, adaptativas. Ahí tenemos ya la primera luz, ¿no?, de cómo proceder. Necesitamos utilizar nuestras plantas, entonces necesitamos también, aunque sea emocional el problema, ir identificando qué tipo de ayudas vamos a necesitar, pues, de nuestras plantas para poder elaborar nuestra fórmula. Bueno, pues, entonces tenemos que seguir entendiendo qué significa cuando uno quiere tomar el control. Ya vimos que no se trata de ser rudos, groseros, prepotentes, no sé, la gente que vemos cree que tiene el control. Es más, no la creemos, pero realmente no tienen el control. Están descontrolados y tratan de disimular. Entonces lo hacen a través de actitudes groseras. Son despectivos, prepotentes, presumidos, vanidos, bueno, cada quien, ¿no?, pero sí queremos marcar la diferencia. No estamos para arreglar vidas ajenas, pero desde luego la nuestra. Sí, tenemos que corregirla en sentidos de fragilidad emocional, porque de lo contrario, ya sabemos que toda emoción que no está, pues, sujeta, que no está atendida, que no está bajo control, obviamente nos va a afectar físicamente. Bueno, lo que significa entonces es que cada uno de nosotros podemos controlar nuestras emociones y no a la inversa. No las emociones nos van a controlar a nosotros porque hemos visto que nos meten problemas. Eso significa entonces, cuando queremos controlar nuestras emociones, que podemos sortear las tormentas de la vida. Podemos seguir adelante, avantes, vencedores. Además que aprovechar las oportunidades que esta vida ofrece, que a veces no las vemos pasar por esta distracción de que estamos, pues, no sé, con pensamientos o actitudes negativas. Ahorita vamos a explicar cuáles son, bueno, podemos adelantar un poco para continuar con la explicación. Miren, las emociones negativas, pues, son el dolor, ¿no?, el miedo, la culpa también, nos sentimos culpables de todo, la frustración. Bueno, no sé, no terminamos alguna meta, algún estudio, una relación, pues, se disolvió, no lo pudimos nosotros anclar. Qué pena, ¿no? La fatiga mental, bueno, hay cosas que sí tienen solución, ya lo vimos, ¿no? Pero también podemos sentir hambre, sed, bueno, eso indica que hay un desequilibrio. Entonces, estos ejemplos y muchas más de las emociones negativas, pues, nos están diciendo que no estamos satisfaciendo alguna necesidad de recuperación. O sea, son pendientes. Realmente no hay que sufrirlos, hay que atenderlos, estos pendientes. Y así surgen las emociones negativas por apatía, por desatención, por postergar, bueno, se nos van acumulando. Y nosotros, pues, lo vemos ya como algo no posible de superar. Nos damos por vencidos y, pues, nos quedamos con todas estas emociones negativas en nuestra vida. Cuanto más intensa sea la emoción negativa, por ejemplo, cuando se pasa de la incomodidad al dolor, pues, tanto mayor es entonces la necesidad de recuperación. Esas son las negativas. ¿Qué sucede cuando la persona tiene emociones positivas? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que buscamos exactamente atender? Porque tenemos que potencializar las emociones positivas para que podamos atender las negativas, podamos destruirlas, desactivarlas, atenderlas, confrontarlas, pues, necesitamos un poquito más de poder. Para eso nos vamos a ayudar de las emociones positivas. Estas indican que la mente y que también nuestro cuerpo se encuentran en armonía. Y que, ¿saben qué? Es el estado normal. Que todo el mundo debería de ser positivo porque nacemos positivos, no nacemos negativos. Porque fuimos creados para ser felices, seguros, para ser vigorosos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, pues, es probable que estas condiciones no se estén suscitando pues, por el estrés. Por algunas cosas que no hemos atendido. Le hemos mostrado indiferencia. Pero luego nos abruman, luego nos acaban. Bien, una vez aclarado esto de definir en este contexto qué cosa es una emoción positiva y una negativa, pues, podemos continuar. Miren, el fortalecimiento emocional parte de una premisa básica. Es un estado natural, hay que puntualizarlo. visualizarlo. Es normal. Y es propio del género humano. O sea, es ser positivo. O sea, que un estado emocional positivo debe ser la norma, no la excepción. El hombre está diseñado para funcionar mejor cuando sus necesidades psicológicas, igual que las fisiológicas, pueden registrarse dentro del marco de un estado mental positivo. Un estado emocional positivo, persistente y duradero. Eso se asocia a un reflejo de equilibrio y salud. otro. Entonces, las emociones constituyen el lenguaje de la mente y el cuerpo. Entonces, las emociones positivas reflejan un estado de equilibrio. Bueno, las emociones negativas, entonces, ponen de manifiesto un desequilibrio. Cuando las necesidades de estrés, de recuperación que mencioné, las satisfacemos de manera adecuada, pues van a predominar los estados emocionales positivos. Claro, no hay que seguirlos a ciegas, o sea, de manera inconsciente, porque tiene su papel también la emoción negativa. Cumplen un propósito. Estas emociones, cada una y todas ellas están comunicando que existen necesidades insatisfechas de algún tipo. Importante, ¿no? O sea, no hay que desatenderlas. Simplemente hay que entenderlas. Si no las entendemos, no las resolvemos. Si no las resolvemos, pues, pasan a afectarnos. entonces el proceso para adquirir resistencia emocional, bueno, lo podemos acelerar. Ya sabemos, adquiriendo mayor resistencia física, nuestro cuerpo debe de estar siempre ejercitado. Esa es una, ¿no? Pero necesitamos la otra. Necesitamos adquirir mayor resistencia mental. Pero aquí es muy importante desactivar las emociones negativas, que son situaciones que pasan a ser emociones. Fíjense, importante. Son situaciones que pasan, si no las atendemos, a ser emociones. Preocupaciones, pendientes, insatisfacciones. No está resuelto. Hay que preguntarse uno mismo, ¿no? Para identificar, porque a veces nos cuesta trabajo. ¿Qué necesidad de recuperación es la que se está manifestando? O sea, yo percibo una emoción negativa y necesito recuperarme, ¿no? Necesito resolverla. Si no la resuelvo, ¿qué me pasa a mí? ¿Estoy enojado? ¿Estoy alterado? ¿Estoy deprimido, frustrado, cansado? ¿Estoy asumiendo una actitud negativa? ¿Entonces ya identifico qué es lo que tengo que atender? ¿Y lo atiendo? No nomás lo identifico y ya, que se quede. ¿Lo atiendo? Pues entonces ya estoy resolviendo parte de mi problemática que me está orillando a estar habitando la parte negativa de mi vida. ¿Estoy se puede hacer algo claro? Hay que atender esta necesidad de manera directa y constructiva. Lo mejor que sea posible. De lo contrario voy a seguir sintiendo de esta manera, ¿no? Inquieto, deprimido. Entonces, a veces llevo las cosas más lejos, ¿no? no estoy resolviendo y entonces empiezo a tener un comportamiento agresivo. Quizás con quien nada debe, nada tiene que ver con la situación, o sea, mi pareja, mi compañero de trabajo. Peor, ¿no? Si se me ocurre reflejar mi problemática con mi patrón, con mi maestro, con mi jefe, ¿no? Pues sí que estoy en aprietos, me estoy metiendo en problemas. Sí, habrá que dedicar tiempo, atención, meditar un poco y resolver. Muchas de las veces pues no tenemos esa voluntad, nos falta como fuerza interna, ¿no? Pero es la que hay que desarrollar. ¿Cómo la voy a desarrollar si efectivamente me falta siquiera la base para tener un inicio e ir construyendo esa voluntad que hasta ahorita he descuidado, que hasta ahorita tengo vencida, tengo caducada? Ah, necesito de mis plantas. Hemos visto que las plantas tienen actividades terapéuticas excepcionales. Es un recurso extraordinario. Tengo que buscar plantas que digamos, si estoy incómodo estoy frustrado, estoy no reconociendo que tengo que resolver, busco culpables. Ah, porque es más fácil, ¿no? Por culpa de mi maestro que no me enseña bien, por culpa de mi patrón que no me dice bien las cosas, por culpa de mi cónyuge que no me comprende, por culpa de mis hijos que no me entienden. Bueno, ya basta, ¿no? Yo tengo que resolverlo, pero pues así es. La mente cuando está muy disminuida, ¿no? De que no tiene voluntad, fortalecimiento de esa voluntad que se me ha ido disminuyendo, no avanzo. Entonces es más fácil repartir la carga, pero los demás no quieren recibirla porque no es de ellos. Además, es una actitud incorrecta porque si no es de ellos pues no la tienen y si no la atiendo yo pues estoy en esa situación, ¿no? Emocionalmente fragilizado. Las voy a atender pero tengo que fortalecer mi voluntad a través. Ah, porque tampoco es culpa de nuestros padres, ¿eh? A veces decimos pues así nací, así soy, igual que mis padres, no. Desde luego que le damos caracteres y características físicas de ellos. ¿Pero qué creen? La voluntad, no. La vamos construyendo o a veces ya construida pues por tantas situaciones adversas se nos apaga, se nos debilita. Se nos cae. Pero ahí estamos nosotros para volvernos a levantar. De eso se trata pues la fórmula de hoy, de fortalecer esas emociones que ya pues nos vencieron pero que ahora vamos a hacer exactamente lo que en todo momento debimos haber hecho. Atender con más fortaleza y esa fortaleza nos la van a dar las plantas. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando de las emociones cuando se han fragilizado ya nuestras resistencias predominan las negativas. sí porque si hacemos un inventario un análisis una auditoría ¿no? vamos a darnos cuenta podemos anotarlas ¿eh? cuáles son mis emociones positivas y cuáles son las negativas y a veces nos damos cuenta que las negativas ya predominan entonces es una situación en la cual tiene que ser muy honesto claro pero bueno si lo somos porque ya tenemos la necesidad de resolver que es cuando uno ya aterriza pone pies en tierra y dice ya vamos a resolver en ese momento ya nos damos cuenta de que las emociones negativas son en mayor cuantía bueno quizá debemos hacernos algunas preguntas tenga que ver con nuestro pensamiento que quizá por alguna influencia algún ambiente impropio una relación impropia pues ya nuestro pensamiento se vio trastocado el original que teníamos antes y ahora ya pensamos de manera irracional bueno un poco exagerado quizás en mi expresión pero carente de solidez a eso sí puede ser ¿verdad? eso no ofende entonces mi razonamiento se ha convertido en un pensamiento carente de solidez para identificar si así es me debo de hacer algunas preguntas ¿no? a veces es bueno conversar con uno mismo muchas veces con honestidad siempre de modo que nos engañamos de modo que aparentemos entonces yo me debo de preguntar siempre debo de ganar es un ejemplo porque así estoy actuando siempre quiero ganar aplastando haciendo trampa intimidando y vamos a razonar que no es así no siempre se tiene la razón y habrá que ceder porque cediendo aprendemos si es que tenemos ese crecimiento ¿no? de entender que sí algunas veces ganamos en nuestro interés ¿no? algunas perdemos pero pues hay que buscar la medida de lo que es justo y siempre ganar pues no es justo ahora debo de agradecerle a todo el mundo son conocimientos éticos que generalmente se adquieren en la casa ¿no? y tenemos que decir sí y preguntarnos ¿y desde cuándo no lo he hecho? ¿y a quién no le he agradecido por favores atenciones o cortesías que he recibido? ah ya identifique bueno vamos a resolverlo vamos a acudir a subsanar esta falla que de momento pues tuve porque me distraje con el trabajo con mis otras preocupaciones o no sé también debo de analizar nadie me quiere así me pregunto yo nadie me quiere y luego le voy a decir ¿y por qué será? y ya analizo ¿por qué? entonces me doy cuenta de que mis actuaciones han sido ventajosas ¿no? ofensivas no sé estoy haciendo análisis de mí mismo para determinar qué es lo que tengo que atender porque si no lo resuelvo entonces ¿cómo me voy a sentir? voy a sentir que me agreden que que me excluyen que no les interesa y eso somos sociales no cabe en nuestra existencia porque perdemos identidad sencillamente pero bueno aquí la situación es esa ¿no? de que podemos atender utilizando nuestras fórmulas utilizando claro construyendo una voluntad que quizás quizás se derrumbó pero bueno la podemos edificar tan alto como queramos y pues con esto adquirir muchas virtudes porque a veces decimos no me respeta no la gente no me quiere no me respeta pues será que a lo mejor quiero recibir algo que no he dado quiero que me respeten y yo no respeto no pues no se da lo que siembro lo que cosecho y si no estoy sembrando lo que quiero yo recibir sencillamente no va a llegar es bien simple si primero tengo que dar no puedo recibir si no he dado es sencillo muchas de las veces nos cuesta trabajo porque nos despistamos ¿no? en el diario vivir con tanta incertidumbre ahora pues sentimos dolor claro dolor moral dolor físico los dos no pueden a veces percibirse por separado o de manera independiente puede ser dolor por los tiempos difíciles claro crisis económicas enfermedades algún trauma bueno entonces si está justificado o sea si si se encuentra el porqué tengo que pensar y me está ayudando para resolver esta situación mis emociones negativas al sentirme mal generalmente vas a llegar a la conclusión de que no o sea que habrá que resolver de la manera correcta y adecuada ahora también puedo aprovechar estos momentos estresantes para fortalecerme emocionalmente sabrá que pensar así no porque pues estos momentos son experiencias son lecciones de vida podemos aprovecharlo diciendo este es un reto para mí para ver mis capacidades de resolución de cómo adquirir habilidad para resolver problemas o sea no verlo como una desgracia sino como una oportunidad eso ayuda mucho increíble o sea también puedo preguntarme puedo aceptar el desafío que me está planteando esta crisis y ganar fortaleza en lugar de debilitarme claro tomemos la decisión también esas crisis podemos ocuparlas para construir una voluntad más sólida es el momento de ensayarla es el entrenamiento que a veces se requiere para cuando venga una crisis más grande o una diferente no sé ya podamos nosotros salir más airosos no más victoriosos porque sencillamente ya teníamos la capacitación del entrenamiento la resistencia y la voluntad suficiente para que lo que venga después no sea nada pero no quedamos ahí aplastados por una pequeña desgracia cuando no va a ser la única que se va a vecinar que va a llegar en el curso de la vida pues tenemos lecciones vamos a llamarlos que hay que se llaman lecciones porque de ahí se aprende que tenemos que aprovechar tenemos que salir ventajosos con más resistencia con más fuerza de voluntad y las plantas nos van a ayudar mucha gente las toma exactamente para no enfermarse hay gente que diariamente toma sus amargos todavía hoy en día no ven a pensar que es cosa del pasado la gente toma sus amargos sus plantas pues para tener más fortaleza física para que los corajes las vicisitudes de la vida los enojos las agresiones se nos resverren sí porque ya no les impacta sencillamente toman sus plantas pues muchos que no lo hacen terminan afectados de los nervios de diabetes del corazón de infartos y la gente a veces es muy previsora y ha utilizado las plantas desde hace centurias para fortalecer su voluntad para sentirse con mayor soporte con mayor resistencia a los inconvenientes diarios que se presentan imprevistos no los vemos llegar pero también las utilizan no como para prevenir ese tipo de situaciones que hay que confrontar sino también para resolución así le decimos nosotros resolver lo que internamente ya uno tiene como un coraje entripado tiene ahí que está sentado como un trauma también puede ser alguna vergüenza algunas cosas que nos están afectando hoy en día y que fueron pues hace tiempo hay que sacarlas decimos hay que vomitarlas sacarlas de nuestro organismo y las plantas son para eso nos van a ayudar bastante como el hipericón hay que tomarlo a diario nos sirve y nos funciona de maravilla para que nosotros podamos sentir un ánimo mejor sentirnos más motivados y resolver muchas cosas es una de las plantas que también se utilizan a diario para la gente que quiere nuevamente recuperar su resistencia para no estar fragilizada emocionalmente y pericón tomando derriamente una el cuerpo aguanta todo bien vamos al corte regresamos bien pues acabo de mencionar una planta interesantísima se utiliza para estados emocionales de fragilidad entre otras cosas pero bueno está con nosotros el maestro Rubén Rubén Martínez adelante platíquenos de esta planta porque no andamos mucho en el tema pero si se necesita saber más de esta planta así que por favor platíquenos adelante le escuchamos gracias por la invitación profesor y vamos a comenzar con el hipericón el hipericón es una planta medicinal que se ha aprovechado por los médicos tradicionales desde tiempos ancestrales para atender los nervios en medicina tradicional los nervios pues nos referimos a los estados de intranquilidad que vienen acompañados de insomnio falta de apetito pulso muy acelerado muy rápido desesperación debilidad y caída del cabello el hipericón calma los nervios alterados regula muy bien el sueño y el apetito nos permite otra vez recobrar el apetito además el hipericón es un excelente recurso herbolario para aliviar los desórdenes del sistema nervioso el hipericón disminuye pues la tensión nerviosa que domina a los pacientes nerviosos los pacientes que son muy ansiosos que son muy preocupones el hipericón relaja rápidamente los músculos porque con el nerviosismo con la ansiedad se presenta mucho dolor en la espalda se presenta la pesadez de nuca el dolor de espalda además los pacientes refieren sentir un estado de intranquilidad mental en el que disminuye la capacidad para alcanzar las metas diarias bueno la persona muestra o se muestra intranquila insegura y desorientada además el hipericón pues también es una maravillosa ayuda herbolaria para rescatar a las personas que tienen depresión el hipericón reanima a las personas con depresión la persona empieza a recuperarse empieza a sentirse bien el hipericón pues aumenta la alegría aumenta el vigor aumenta la fuerza y aumenta el estado de ánimo el hipericón tiene poderosas propiedades antidepresivas es una planta muy socorrida para ahuyentar la tristeza ahuyentar la melancolía por otra parte el hipericón pues emplean medicina tradicional para atender los estados de ansiedad estados de molestia de enojo de corajes fuertes no desquitados de muina que se le llama cuando el paciente refiere que pues tiene que le hierve la sangre le tiene mucho coraje entripado aquí rápidamente hay que utilizar el hipericón que es una planta que nos va a ser de gran ayuda para atender los estados emocionales de la persona adelante maestro bien no se lo olvide proporcionar un correo electrónico si usted requiere una fórmula para que a ese correo electrónico le llegue su fórmula con seguridad nuestra fórmula la colocamos la fórmula del día directamente a nuestra página para que en ese sitio usted la encuentre disponible incluso pueda reenviar a un amigo a un cercano a un pariente si no la tienen para que ya la tengan así mismo pueden adquirir la fórmula la tienda en línea para que le llegue directamente sin costo a su domicilio cualquier parte del país sin costo le llega a su fórmula bueno también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa calle Enrique corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas del metro estación Ixtapalapa le doy el teléfono para informes la atención es de lunes a sábado bien el número telefónico para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 centro de asesorio volario en Pachuca Hidalgo calle calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono anotamos 771 719 97 90 771 719 97 90 luego tienda de reciente apertura en 5 de febrero esto es en la ciudad de México en el centro histórico repito calle 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París en el Zahualcóyotl estado de México avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la carrieta del coyote y con dirección al mexibus junto a la lavandería Aquamatic anotamos el teléfono las tensiones de lunes a sábado teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Zumpango tiene autorizado en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción ahí está el establecimiento allá en Zumpango estado de México anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Circunvalación esto es en la Merced Ciudad de México en el centro avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena entre Juan Cuamá y Nidófagurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bueno vamos a hacer la fórmula explicamos para qué va a tener actuación pues va a deber ir a emocionar cuando uno está enojado alterado deprimido frustrado cansado bueno cuando uno asuma una actitud negativa pues sí está uno muy deprimido a veces ¿verdad? se disminuye nuestro nivel de rendimiento tengo cansancio mental además pues suele estar el cansancio mental acompañado de una gran fatiga física estoy muy cansado cuando sobreviene una sensación de pesadez de imposibilidad de seguir adelante o sea se cae entonces en una inercia que es difícil de salir pero bueno con las plantas vamos a hacer la fórmula vamos anotando qué plantas vamos a ocupar utilizamos trébol rojo ginseng del sur noni morinda licoris guaraná alfilerillo nuevamente trébol rojo ginseng del sur noni morinda licoris guaraná alfilerillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento cápsulas cuales vamos a ocupar vamos anotando semilla de uva estandarizada crisantelo pensamiento flor hipericon menciono de nuevo semilla de uva crisantelo pensamiento flor hipericon bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional se toma para coadyuvar con la fórmula o bien se toma solo es para fortalecer sistema inmune es para atender también sistema nervioso cuando uno pues trae los nervios crispados desgastados decimos bien es el elixir artemisinin elixir artemisinin clave 1822 clave 1822 se toma un vasito dosificado en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día al levantarnos y antes de acostarnos vasito dosificador diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a revisar vamos a empezar iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor habla José Salazar Cortés bien a tus órdenes en que te puedo ayudar mire lo que pasa es que yo tengo glaucoma muy fuerte sí la presión la tengo de 20 a 21 sí entonces pero también tengo mala circulación sí luego de vez en cuando se me infran mucho las encías de la de la boca sí y este hipertensión y y también me comienza con las venas varicosas sí y ya me dio un infarto infarto bueno ya tiene como como 7 años que me dio un infarto bueno qué más y este también a veces que me estreño sí y pues eso es todo doctor lo que me han interesado son mis ojos sí vamos a atender porque ya me digo que me voy a quedar ciego vamos a atenderte no te mortifiques qué edad tienes 74 años cuánto pesas peso 68 69 sí y tu estatura 1.57 bueno entonces vamos a lograr tu fórmula para que te recuperes pronto muchas gracias doctor con gusto hombre estamos para atenderte busquemos las plantas que vamos a ocupar bueno iniciamos utilizamos lo siguiente utilizamos crisantelo diente de león amamilis salsa parrilla negra también estrellita equiseto buena fórmula crisantelo diente de león amamilis salsa parrilla negra estrellita equiseto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bien ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos agar agar con tirosina sangregado también lisina luteína menciono otra vez agar agar con tirosina sangregado lisina luteína una de cada una se toman antes de cada alimento bueno continuamos tenemos a la siguiente persona con quien hablo bien la señora adelante te escucho que tiene 20 días doctor que tiene un dolor de hombros abrazo se le hinchan sus dedos pero ya fuimos al médico ya le hicieron estudios ya lo inyectaron lo más fuerte y no se le quita el doctor el dolor bueno la hinchazón de los dedos es de las manos de sus manos que más tiene nada más y sufre de diabetes la diabetes está descontrolada en la mañana está muy bien y en la noche está muy desparada 280 si demasiado entonces dispara mucho la glucosa el azúcar que edad tiene tiene 63 años mide 1.60 si ha perdido peso pesa 65 kilos si ese dolor de hombros le apareció de pronto como fue si doctor de pronto así ahora de cuenta que le vino un dolorcito normal si y ya de ahí se siguió doctor pero ya es más tenso si no tose no tiene fiebre no nada doctor nada bueno hay que atenderlo entonces para que se recupere nada más son sus hombros sus manos es todo lo que tiene y su diabetes que está descontrolada bueno pues atendemos al mismo tiempo de una vez todo entonces empezamos con lo siguiente ingo de china palo de sopilote palo de tres costillas lágrimas de san pedro guareque sañate menciono de nuevo ingo de china palo de sopilote palo de tres costillas lágrimas de san pedro guareque sañate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora suplementos utilizamos polen de flores aceite de hígado de bacalao jalea real liofilizada colágeno con vitamina B8 nuevamente polen de flores aceite de hígado de bacalao jalea real colágeno con vitamina B8 pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte Laura bien la llamada pues es bueno comentar acerca del tema del día de hoy no de cuando uno se siente muy fragilizado si tiene que utilizar las plantas atender las necesidades emocionales resolver problemas todo eso pero a veces nos falta la voluntad no la intención si hay pero decimos me faltan fuerzas no tengo ánimos estoy muy apagado muy exhausto bueno pues hay que nutrirse por eso dentro de las plantas que necesitamos nosotros utilizar desde luego que están las adaptativas eso es importante pero no suficiente tenemos que buscar plantas energizantes que nos den más fuerza plantas nutritivas porque a veces aunque comamos bien no elegimos los alimentos que son nutritivos y por lo tanto las células también se encuentran agotadas nuestra apariencia pues es como de vencidos ¿no? sí debilitados sin ánimos bueno todo eso hay que atender porque acuérdense que necesitamos fortaleza física y fortaleza emocional entonces atendiendo la física pues ya tenemos el primer ladrillo para construir la fortaleza mental la resistencia y bueno esas son las ventajas que nos dan las plantas que contienen nutrientes muy específicos digamos para el cerebro las células cerebrales tenemos nutrientes que son específicos para fortalecer los huesos los tendones tenemos plantas energizantes digamos antifatiga de pronto nos sentimos más motivados más alegres así son las plantas nos comunican su carácter nos comunican la esencia a la cual vibran eso es bien importante ¿no? acuérdense que las plantas están solarizadas entonces reciben mucha energía y la pueden dispersar la pueden en este caso compartir con nosotros y es la ventaja que tenemos con las plantas tienen colores ¿no? tienen carotenoides las flores vibran a colores tan hermosos que a veces parece imposible de retratar los que han sido fotógrafos quieren retratar una planta en toda su belleza no lo logran el ojo sí capta bien porque el ojo capta esa vibración a veces hay plantas que parece que vibran a un tono dorado bien queremos retratarlo con la cámara más poderosa no lo logramos pero es que nosotros estamos percibiendo esa vibración de la planta salutífera que comunica esa energía a nuestro ser a nuestro interior a nuestro carácter a nuestra voluntad y eso podemos utilizarlo en una formulación que resulte estupenda para que la persona rápidamente parece que no pero tiene más capacidad de planeación eso es importante porque a veces ya no sabemos ni cómo resolver ni cómo dar el primer paso ni cómo hacer una estrategia de resolución pero cuando estamos bien fortalecidos por las plantas bien nutridos bien energizados es más fácil se los aseguro ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor bien me despido con una frase de Miguel de Cervantes Saavedra amor y deseo son dos cosas diferentes que no todo lo que se ama se desea ni todo lo que se desea se ama hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que no se ha convertido en el ángel de tu salud Gracias.